55 minutos en todo el territorio nacional y la tarde de CNC, hoy es una tarde de encuentro. Recibimos nuevamente en nuestros estudios a Yuli Ávila, nuestra periodista deportiva de Apuro Fútbol, con el resumen del fin de semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tami, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu audiencia y a todos los que nos escuchan y nos ven por ViuTV también. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué pasó en el deporte del fin de semana? Bueno, tenemos bastante movido el informe de hoy porque hubo mucha información. Te paso a aclarar que voy a comenzar con la Superliga, después te voy a hacer un resumen más extensivo de lo que pasó en la Liguilla Campeonato de acá de Chilecito. En la Superliga Argentina, la tabla de líderes River Plate y Boca Junior, a las 19 horas iba a jugar Argentino Junior, que también está peleando por la punta. También le siguen Lanús. Con 22 y Racing con 21. Te paso a aclarar los resultados. Colón, creo que se jugó el fin de semana porque se jugaron fechas entre semana, porque ya venían por las elecciones, por fecha FIFA. Ahora ya se pusieron al corriente con las fechas de la Superliga. Colón salió 0, Atlético Tucumán 2. Gimnasia de la Plata 0, Estudiantes 1. Bueno, te sigo. Rosario Central 5, que Rosario Central venía de muy mala racha, no levantaba cabeza. Y ahora el técnico había puesto como una condición de que si no ganaban, él se iba. Y también está peleando la zona del descenso con varios equipos. Rosario Central 5, Godoy Cruz 2. Boca también viene de levantar cabeza, que pese a que estuvo eliminado de la copa, venía de perder la fecha anterior y ahora también se logró levantar. En todos los diarios de esta mañana hablaron de Boca, hubo muchísimas fotos, muchas alabanzas a Tevez, pero mucha crítica hacia la dirigencia de Boca. Sí, más que todo la dirigencia, porque ahora ya se está por cambio el presidente, Angelice Sebrán, y también están Riquelme. Ya llega la despedida de Riquelme, también puede sumarse a la dirigencia de Boca, que las elecciones también son en diciembre, de Boca Jr. también. y más que todo la crítica va para el presidente, que vienen diciendo que su gestión no viene siendo tan favorable para el equipo, más que todo, y por eso ya llegan las elecciones, pero él no se va a postular de nuevo. No va a estar reeleccionado. Boca 5, Arsenal 1, Aldo Sibi 1, River Play 2, que River viene levantando cabeza, pum, para arriba, como se dice. Y en diciembre también Marcelo Gallardo va a cumplir 5 años de técnico de River Play también, ya interrumpidamente, ya muchos campeonatos, muchas copas, bueno, la eliminación con Boca ya. Está consagrándose River un gran equipo, por lo menos en estos últimos 5 años. Sí, y este mes ya juega la final de la Copa Libertadores, ya el 22 juega la final de la Copa Libertadores. Te sigo leyendo los resultados, Banfield 3, Unión 3, Talleres 1, Ñuvel 0, Independiente 2 y San Lorenzo 1. Esos son los resultados de la Superliga Argentina. Bueno, te paso a hacer un resumen de la final de la Liguilla, que está espectacular. Está muy, está que arde, como se dice. Nosotros nos tocó cubrir la final, que te paso a comentar que fue la primera vez que nuestro programa, y gracias a la llave y al apoyo de todos, hicimos relatos y comentarios en la cancha. Recibí muy buenas repercusiones, los relatos, los comentarios, así que vienen muy bien, vienen para arriba con el programa y con las coberturas que vienen haciendo. Sí, nos veníamos preparando ya desde hace tiempo, veníamos con esta idea, con los chicos, con Facu, Enzo y Lucas, ya prácticamente un equipo, y bueno, Sergio, que se sumó a nuestro equipo también, que hace un trabajo muy bueno. Lo veníamos hablando y hasta que se dio, y también a mí me tocó convivir en un momento particular. Bueno, no sé si me lo dejas comentar, que yo tuve el fallecimiento de un familiar, mi abuelo, y con la ayuda de ellos y el apoyo, puede salir adelante. Más que todo lo quise hacer por ellos, por el apoyo de ellos, y yo sé que mi abuelito desde el cielo lo hubiera querido así. Y así que estábamos muy nerviosos, no sabíamos cómo íbamos a salir, encima fuimos muy temprano, hicimos previa por el canal, por la página que tenemos nosotros, hicimos un Facebook Live, y la cancha estaba que explotaba también, no sabes lo que era, trompetas, bombos, por parte de los hinchas de los Andes, papelitos, fue una cobertura muy, pero muy buena, el partido fue muy reñido, en el primer tiempo, los Andes intentaban llegar, intentaban entrarles por las orillas, porque los bichigasteños ocupan todo lo que es el medio de la cancha, ocupan todos los espacios, no dejan entrada, ocupan el medio, marcan todas las líneas, y eso les resultaba muy difícil a los Andes, al principio atacar, ellos, pero ellos buscaban los espacios, digamos, para poder atacar, y, en el primer tiempo, con gol de Diego Caliba, abre el marcador, el Santo Bichigasteño, lo hace a los 43 minutos del primer tiempo, y se va en el descanso, ya para, digamos, hablar y todo, bueno, ya el segundo tiempo, los Andes salió con todo, atacar, encima de su gente, no dejaba de apoyar, el Santo también llevó un muy buen marco de público, a pesar de que vienen desde lejos, de bichigasta, la gente también vino a apoyar, y la cancha estuvo en lleno, prácticamente total, se vendieron 1500 entradas, prácticamente el 80% de la capacidad, del estadio de Atlético, estuvo ocupado por las hinchadas, también, ya en el segundo tiempo, ya llegaron los goles de los Andes, Roberto Moral, Maquinita Morán, que es el goleador del campeonato, de la Liguida con 19 tantos, es un jugador que marca la diferencia, al igual que el Mity Núñez, en el Santo Bichigasteño, pero el Maquinita Morán, que también tuvimos el agrado de hacerle, una entrevista para él en la radio, también salió al aire, y él nos contaba de que, que el técnico los había hablado, los había puesto una charla técnica, bastante extensiva, para el segundo tiempo, una charla motivadora, 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 para que salgan con todo, a dar en el segundo tiempo, llegaron los goles a través de él, a los 27 minutos, y a los 42 minutos del segundo tiempo, un partido bastante reñido, bastante trabado en las orillas, en el medio, que les resultó bastante complicado, ya en los últimos minutos, ya el Santo ya venía con todo, ya quería el empate, y lo que, esta es la final de la Liga, de la ida, esta es la ida, porque se van a jugar dos partidos, si el Santo gana, el próximo fin de semana, ya se consagra campeón, porque él ya viene con mejor puntaje, ya es el mejor clasificado, digamos, pero, si llega a ganar, los Andes, en la segunda final, ya va a haber dos partidos más, se van a jugar dos partidos más, y ahí sabremos, quién es el campeón, de la Liguilla Campeonato, 2019, de Chilecito, la localía se jugó en Atlético, por el tema de seguridad, más que todo, porque, bueno, sabemos que los Andes de los Sarmiento, y San Buenaventura de Vichigasta, ellos se dieron la localía, por el tema de seguridad, para todo, para resguardar al público, para que no hayan, intercambio, incidentes, a esta primera fecha, se jugó en Atlético Chilecito, y la segunda, se jugará, en Independiente, que se jugará, el próximo domingo, a las 5 y 30 de la tarde, también estaremos, con cobertura, de apuro fútbol, así que, estamos viendo, si estamos, por hacer el segundo relato, y, cabe acertar, que la primera vez, que hacemos esto, y tuvimos muy buenas críticas, en tanto, para la radio, y para nuestra página, así que, déjame agradecer a los chicos, saludarlos también, saludarte a vos, y agradecerte también, por invitarme a tu programa, y a la radio también, por darnos el apoyo, y, bueno, eso sería todo, por hoy tan, bueno, muchísimas gracias, Julie Avila, la verdad, impecable, las coberturas, que vienen haciendo los chicos, en Apuro Fútbol, todos los sábados, un programa, que va creciendo, y van cubriendo, la verdad, con mucha responsabilidad, con mucha altura, cada uno de los partidos, y me encanta, que te tengan como figura, ahí como relatora, así que, sigan creciendo chicos, que van muy bien, te agradezco un montón, por venir Julie, estuvimos con Julie Avila, periodista deportiva, de Apuro Fútbol, con el resumen, del fin de semana, quédense con nosotros, hasta la hora 21, FM Pucará, transmite, desde Chile, desde Chile,